Hola amigos, hoy os traigo un vídeo de una herramienta que he adquirido para... Yo la voy a usar para el mantenimiento de los equipos, pero se puede usar en casa para cualquier tipo de arreglo o para hacer cualquier trabajo de virgolaje. La herramienta en cuestión es un banco giratorio, un banco con tornillo giratorio, un banco de presión. Lo que va a hacer es una mordaza que va a sujetar las herramientas que nosotros queramos trabajar con ellas y evitaremos que se nos pueda mover. Es una herramienta que nos facilitará mucho el trabajo de montaje, de corte, de diferentes funciones que queramos hacer. La marca en cuestión es de la marca Draco, es comprada en una ferretería y como siempre os pondré en las especificaciones, a la descripción del vídeo os pondré el enlace de donde la he adquirido. En este caso ha sido físicamente a través de una tienda, pero os pondré un enlace de la herramienta en cuestión por si os gusta y os interesa y podéis o queréis haceros con ella. La caja, como podéis ver, especifica que tiene un tamaño máximo de 80 milímetros, lo que tenía 8 centímetros de apertura para poder sujetar y viene con una manivela para poder sujetar, para apretar. Se presenta en una caja sencilla, pesa un poco y ahora vamos a abrir y vamos a ver como viene este producto. Bueno, lo primero que nos encontramos es la herramienta, digo, es una herramienta de bricolaje, no se entretienen en ponerle nada y simplemente pues tiene una herramienta que tiene un efecto importante. Viene con un poquito de silica, viene con un canto que no sirve para nada más. Y bueno, aquí tenemos tanto la pieza que nos hará de manivela para apretar o aflojar y la mordaza en cuestión. Ya os digo que pesa un poquito y es difícil de manejar. Bueno, pues sacamos la vela, la bolsa, bueno, aquí tenemos la manivela y viene enroscada. Vale, esta parte pues la tenemos que desenroscar, es una rosca sencilla, viene sin apretar y lo único que tendremos que hacer pues para que funcione pues será pasarla y producirla por el agujero del tornillo que aprieta. Vale, la pasamos por el agujerito y lo que hacemos ahora es roscarlo. Lo apretamos, lo roscamos y ya está, de esta forma ya la manivela no puede salirse, la palanca pues tiene el tope. Vale, y aquí ahora pues tenemos en cuestión, tenemos, es una mordaza que es móvil, por lo tanto que la podemos colocar y la podemos sujetar junto con esta otra, otra, este tornillo de sujeción. Hacemos que se pueda rotar o no. Viene con unos anclajes, viene con tres, para colocar tres tornillos y poderlo fijar en la mesa y evitar pues que al hacer fuerza pues se nos vaya muriendo. Y luego además pues como os he dicho, lo único que tenemos aquí es la manivela, el funcionamiento es muy sencillo, si yo aprieto la manivela o aflojo la manivela, pues la mordaza se va abriendo o cerrando, vale, y nos permite sujetar. En este caso, para piezas que sean delicadas, que no queramos que se quede marcada, pues yo le voy a colocar un par de piezas de neopreno, de cierto grosor, se las colocaré siempre entre la mordaza y el objeto que quiera sujetar, para que de esa forma no me marque, no me apriete y no me marque el metal o la pieza que quiera abrir. Y bueno, en principio ya os digo, yo lo que haré será sujetarlo a la mesa con estos tornillos, le pasaré un par de tornillos a través de la mesa y lo usaremos pues para sujetarla y que no se nos mueva. Un saludo a todos.